¡Hola! Soy Sofía y vivo en Noruega en un pueblo de 5.000 habitantes con mi novio Simen y nuestro cachorro Paquito. Llegué a Oslo hace casi 3 años porque mi amiga Mimi me invitó a aplicar un trabajo en la oficina en la que ella trabajaba. Desde entonces la desgraciada ya me abandonó. A mí me sedujeron la calidad de vida y un güerito local y no tuve de otra más que quedarme aquí, por ahora. Hace 6 meses Simen y yo decidimos mudarnos de Oslo a Holmestrand. Es un pueblo que está a una hora en tren de Oslo. Al principio el pueblo estaba al nivel del mar, entre 3 penínsulas y un acantilado de 90 metros. Poco a poco le fueron ganando tierra al mar entre las penínsulas y cuando ya no pudieron más, el pueblo siguió creciendo arriba del acantilado. Hoy la mitad del pueblo está abajo y la otra mitad está arriba. Decidimos mudarnos aquí porque en Oslo vivíamos en un departamento de 27 metros cuadrados y pagábamos el doble en renta de lo que pagamos aquí por un departamento de 80 metros cuadrados. Otro beneficio de vivir aquí es que vivimos súper cerca de un muelle que está súper barato. Gracias a los antiguos glaciares hay muchísimos lagos y entradas de mar en todo el país. Entonces cada pueblito tiene su propio muelle y muchísima gente tiene barcos. Entonces decidimos comprar un velero muy viejito y de eso se va a tratar mi video de hoy. Aprovechando que todavía es invierno, queríamos hacer el video sobre cómo nuestro spot favorito para pasar los fines de semana en invierno es salir a la montaña a jugar en la nieve. Pero con el corona el gobierno le prohibió a todos los noruegos a ir a las montañas. Y la guardia civil está sacando a la fuerza a todos los que no acataron las órdenes y decidieron ir de todas formas. Eso te puede dar una idea de lo importante que es la vida en la montaña para los noruegos. Entonces sin más freámbulos los vamos a llevar a dar una vueltecita con nosotros en el barco. Es la primera vez que sacamos el velero después de un largo invierno y la verdad es que todavía hace mucho frío. Saliéndonos dimos cuenta que el timón está roto y una de las velas también porque el barco es muy muy viejo. Pero aún así nos aventuramos y ahí les va. ¡Gracias! 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 Pues ahí lo tienen, ese fue nuestro spot favorito de verano en invierno Para el próximo video queremos hacer un video de canasta básica y un platillo mexicano Y básicamente lo que queremos hacer es que nos enseñen cómo es hacer las compras en Singapur En dónde hacen el súper, en dónde consiguen comida mexicana, cuánto cuestan las cosas, qué es difícil de conseguir, qué es fácil Y lo ideal sería que nos enseñen todos los pasos necesarios para hacer unos pambazos en su casa y nosotros les enseñamos lo mismo de regreso Buen día para nadar